¡Gracias! 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 Tomás Cañera sigue en primer lugar ¡Atención! Tenemos bandera amarilla En la vista hay un piloto Pero retoma Retoma la carrera ¡Gracias! ¡Gracias! Notre-Dame Sängerte está en primer lugar Tomás Cañete ¡Gracias! 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 De Correb Aufenblad Fue la carrera A veinte vueltas Carrera veinte vueltas americana De la novena fecha Del campeonato del carving rampa Se han repomado las carreras, estamos Ahí está, Tomás, frente a los sacros, Tomás, frente a los sacros Ya pasó en el segundo de la carrera final de la roca Hoy está pasando Tomás Cañete, ahí está Tomás Cañete, frente a nosotros Tomás En el segundo de los sacros, son los conciertos, son los soldados públicos suaves en los 530 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Carramoy, pero muy tranquilo en el primer lugar, mientras el carro por calle de Piz. Ha salido de la carrera el carro 4.31, gracias a todos. Ahora el tercer lugar, el tercer lugar, el tercer lugar, el tercer lugar, Nicolás Zamorano, cuarta posición. Gracias por ver el video. Esta es la última parte de la carrera. Señoras y señores, Ureta está descontando el tiempo. Salas, Ureta está muy bien. Muy, 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 muy. Ureta, cuando ya vamos en la vuelta número 15. A 419, la 239, la 231, segunda, el tercer lugar, Ureta. Ureta quiere el contrapiento, quiere esperar el final, que es el vacío, Ureta. Ureta está muy bien, gracias. ahí se hable señores si señores ahí está señor sí qué bien no pasa la recta ahí está maximiliano y rey tanto salón un pelote que ha salido de la pista a retomar parece estamos en la vuelta número 18 atención señoras y señores nos queda poco para finalizar atención ahora señoras y señores atención ganador maximiliano urreta maximiliano urreta primer lugar en señor segundo lugar en señor para rodrigo col con un llavero en forma de boca por favor traerlas hasta el sol tercer lugar categoría infantil nicolás tercer lugar ayerson muy bien si no ¡Mirale con el papá! 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 Ahí está Camila, para la pena el sacrificio, en este año, en esta guía. Serie Máster, de Máster, Carlos Muñoz. 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 ¡Gracias, señores! Nicolás Zaporano, entonces, segundo. Ahí está la votada Marini. Gracias. ¡Vamos, Marini! Primer lugar, categoría de los señores, señor. Maximiliano Urueta. Primer lugar, entonces, categoría de los señores, Maximiliano Urueta. Segundo lugar, Rodrigo Echol. Tercer lugar, Lautaro Marini. Participado con nosotros en esta novena fecha del campeonato, aquí en Lampa. Les recordamos que la próxima fecha está publicada ya en nuestra página. ¡Volviendo! ¡Volv lanes! No, no, no. ¡Volviendo! ¡Gracias!